Música Yo te regalo de por lo menos 3 días Si vos no hablaras con tu señora Vos y yo estoy regalando todo Porque así yo no voy a estar Escuchame Y prestame atención Yo te regalo de por lo menos 3 días Si vos no hablaras con tu señora Vos y yo estoy regalando todo Porque así yo no voy a estar ¿Qué? ¿Qué te pasa? No quiero estar más así